Enrique Iglesias Ay, 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 no me lastimes más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que el perdido va sin dirección No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no ¡Sigas el ruido! ¡Sigas el ruido! Ay, 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 ay No me digas que no quiero arreglar la situación Crecer en ti, ese fuego y esa pasión Que antes sentías cuando me mirabas Que antes sentías cuando me tocabas Si te vas no sé que haré Eres la razón por la cual seguiré aquí Esperando por ti hasta que tomes tu excepción y vengas a mí No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no ¡Sigas el ruido! No me digas que no No me digas que no Enrique Iglesias ¡Gandero! ¡W! 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 ¡W!